Dame solo una noche, en mi coche, como en los tiempos de antes, en el drive, please no me provoques, que por ti ando loco, ya no me conozco, estoy fuera de control, ok Pensaba que toda mi vida me ibas a querer, pensaba que yo era más importante que él, pero bien fácil entras y sales del corazón, y no me das muchas veces de hacer de mí, oh La vida me ha enseñado, es solo esto, pronto me veré en los eventos si te fues, dime ahora si te quedas o te vas, o si permites también una noche más La noche, en mi coche, como en los tiempos de antes, en el drive, please no me provoques, que por ti ando loco, ya no me conozco, estoy fuera de control Let's go, let's go, let's get it, let's get it, let's go, let's go, let's get it, let's get it, J-Lo in the AM, he's rocking it, J-Lo bien sexy, provoking it Ella sabe provocarlo, ella sabe menearlo, ella no te tiene miedo, ella tiene un topazo, ella es bien sexy, ella bien independiente, ella no tiene paredes, ella rompe los pasos La noche, en mi coche, como en los tiempos de antes, en el drive, please no me provoques, que por ti ando loco, ya no me conozco, estoy fuera de control La noche, en mi coche, como en los tiempos de antes, en el drive, please no me provoques, que por ti ando loco, ya no me conozco, estoy fuera de control Don't get funny with me, ay baby, if you drop it low, you can get it in for free Ay mami, come with me, less me tonight, less than eternity Don't get funny with me, ay baby, if you drop it low, you can get it in for free Ay mami, come with me, less me tonight, less than eternity Dame solo una noche, en mi coche, como en los tiempos de antes En el drive, please no me provoques, que por ti ando loco, ya no me conozco, 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 ya no me conozco